¿A qué equipo de fútbol se le conoce como la Vichia Chignora? ¿Por qué? Hoy no es mi día, literal, me voy a la ducha. ¿A quiénes se le llama Boricuas? Boricuas a los puertorriqueños. Correcto. Muchas gracias. De nada. Chévi. Mancito. ¿En qué país se localiza Punta Cana? República Dominicana. Correcto. Muy bien. May, según la Biblia, ¿qué tenía Jesús sobre su cabeza cuando fue...? Una corona de espina. Correcto. Jennifer. A ver ustedes en sus casas si pueden responder también. ¿Dónde se ubica la ciudad de Nazaret? Tres, dos, uno. Eso está en... Israel. Ay. Israel. ¿Cuál? A la ducha. Vamos, Salmi. Vamos. ¿Cuál era... Uy, je... Ahora, Raúl. Escúchame, ¿eh? Sí. ¿Cuál era la comida... No sé, hablando de un alimento, ¿eh? Uf. La comida más importante para los romanos. Tres, dos... El almuerzo. La cena. No, 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 no. Siempre tiene que ser mucho. ¿Qué piensas, Jaco? Vamos. Raúl. Preguntas nuevas, chicos, ¿ah? Preguntas nuevas. ¿Cuál es el ave más inteligente de la naturaleza? ¿El cuervo o el colibrí? El colibrí. No, el cuervo. El colibrí no es. Es el cuervo. Exacto. A la ducha. ¿En qué parte del cuerpo vive la flora intestinal? El estómago. En el intestino. ¡Grania! ¡A la ducha! ¡Dosa, dos! ¡Ojo! El siguiente que pierda se mojará. Tuzelia, ¿en qué país se ubica la playa de las estrellas? Preguntas nuevas, concéntrense. Yo creo que me voy a sacrificar. Uno. ¡Puedes callarme, hosti! ¡Panamá! ¡Agua para los combatientes! ¡Dos, uno, la ducha! ¡Tres a uno! ¡El marcado a los guerreros arriba! ¡Hoy día de eliminación! ¡Hosti Impalao! ¡Johnita! ¿En qué país queda ubicado el aeropuerto El Dorado? ¡Ja, ja, ja! En Colombia. ¡Correcto! ¡Sí, señor! Pancho Rodríguez, el pitbull. Por favor, pregúnteme lo que quiera. Paco, la pregunta entonces. ¿En qué país se encuentra ubicado el Cañón del Pato? ¡Ay, el Cañón del Pato es conocido! Creo que en Venezuela. ¡No, no! ¡No, no! ¡En Perú! ¡A la ducha, Panchito! ¡Allí va el capitán! ¿En qué ciudad de Venezuela nació Simón Bolívar? ¡Uy! ¿En qué ciudad? ¡Sí! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Me imagino en la capital, en Caracas! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Cristian! ¡Me estoy temblando! ¿Qué se usa tradicionalmente como nariz en los muñecos de nieve? ¡Una zanahoria! ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¿De qué país el deporte nacional es el sumo? ¡Japón! ¡Correcto! ¡Dalei! ¡Dalei! ¡Vive! ¡En Brasil! ¿Cómo le denominan a los asentamientos precarios o informales que crecen dentro de las ciudades? ¡Tres, dos, uno! ¡Correcto! ¿Cuál es la infusión más tradicional en Argentina? ¡El mate! ¡Correcto! ¡Falado! ¡Gracias! ¡Francisco! ¡Una no tan difícil, Renzo, porfa! ¿A qué órgano afecta la neuropatía? ¡Tres! ¡A el cerebro! ¡A los nervios! ¡A la ducha, Francisco! ¿De qué color es la sangre de los pulpos? ¡Morada! ¡Azul! ¡A la ducha! Mario Ibarren, ¿cuál es el océano más salado del mundo? ¿Por qué? ¡Tres, dos! ¡El Pacífico! ¡No, el Atlántico! ¡A la ducha, agua para los combatientes! ¡A la ducha, agua para los combatientes! ¡Ay, ay, ay! Cuando pensaban que se sabían todo... ¡Me gustan nuevas! ¡Muy bien! ¡Chantita, una fácil, por favor, que tengo frío! ¿Cuál era la nacionalidad de... ...Nacionalidad de Juan Pablo II? ¡Vamos, diales! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¿Eso era? ¡Uno! ¡Argentino! ¡Polaco! ¡Polaco! ¡A la ducha, patito! ¡Vamos! ¡Chevy! ¡Sí! Ustedes en sus casas también pueden jugar con nosotros. ¿Cuáles son? Se está poniendo bien complicado esto, ¿ah? ¡Huele como difícil! ¿Cuáles son las cinco emociones... ...de la película... ...intensamente? ¡Alegría! ¿Ya? ¡Furia! ¿Ya? ¿Tristeza? ¿Ok? Eh... ¡Nerviosismo! ¡No! ¡No, nervioso y después estaba contento! ¡No! ¡Alegría, tristeza, temor, furia y desagrado! ¡Oh! ¿Qué planeta es llamado planeta azul? ¿A... Mercurio? ¡Santo! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡No! ¡Esa ducha parece una catara! ¡Míselo, toallita! Raúl. ¡Alto, que hace frío! ¿Quién es el profesional que trata los problemas de los pies y su cuidado? ¡El podolo! ¡Correcto! Chicos, piensen en sus compañeros que están en la ducha. ¿Cómo se llama...? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Tiemblen, guerreros! ¿Cómo se llama la energía del viento? ¿Tormenta? No, energía eólica. ¡Bien! ¡Y entonces tiene que dirigirse a la ducha! ¡Oh! ¡Ve! ¡El tercer error para los guerreros! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre la ducha! ¡Ah! ¡Mirá, Patricio! ¡Pobrecito! ¡Soccuatro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Hoy día de eliminación! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Todos se van a mojar, ah! ¡Todos se van a mojar! ¡Todos se van a mojar! En el que una persona se obsesiona por su físico. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Figorexia! ¡Pesá! ¡Pesá! ¡No, está bien! ¡No sabía, no sabía! ¡Oh! ¡Tucelia! ¡A qué equipo de fútbol se le conoce como la Bechia Signora! ¡Ay, por qué! ¡Tres, dos, dos! ¡Hoy no es mi día, literal! ¡Me voy a la ducha! ¡Bien! ¡Juventus! ¿Está bien pronunciado, Mr. G? ¡Sí! ¡Juventus! ¡A vieja señora! ¡Vieja señora! ¿Cómo se denomina el sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir un discurso? ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos a la ducha nomás! ¡Tiempo! ¡Taquigrafía! ¡Vaya para allá, cabra! ¡Segundo de ropa! ¡Vamos, Cristian! ¡Uno más y se mojan! Preguntó varias veces, ¿ah? ¿A qué continente pertenece el oso panda? Acá se pueden salvar. ¡Al continente asiático! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el movimiento de la tierra? Lo hemos dicho ya varias veces. Sí, 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 yo sé. Y tú, y te tocó a ti. El movimiento de la tierra que origina el día y la noche. Creo que es traslación. ¡No! Eso dijiste la vez pasada y yo te corregí porque era... ¿Y cuál es? Rotación. Rotación. Traslación es otra cosa. ¡Vaya para allá porque va a recibir la guita! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre esta ducha! ¡Fuerza, tres! Agradecemos a la casa del estilista. ¡Muy bien! Estilismo, barbería y más. Visita la Cega Avenida Tana 681 Centro de Lima. Informes al 984467555. Matrícula abierta. ¡Gracias! McDonald's. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.